Hola amigos bienvenidos aquí a su canal yo soy Mastra Darkon les doy la bienvenida así que vamos a abrir esta cajita verdad de Iron Leaves EX y este un par de cajitas salieron esta y otra verdad la otra fue de quien fue aquí dice walking wake verdad que no me puedo acordar de los nombres era una cajita azul verdad esta es la compañera y les llaman paradox clash kings así es como le llaman a estas cajitas así que nada este es el frente así se ven por los lados la parte de abajo son idénticas las dos verdad la parte de abajo también lo único que cambia es la parte de enfrente que viene el pokemon con el cual viene la tarjeta verdad así que nada vamos a proceder a abrir esta cajita que no tiene muchas cosas simplemente trae o este un código este las unos sobres que son cinco sobres verdad y la tarjeta este promocional y eso es todo así que vamos a abrirla vamos a sacar las cosas aquí está la tarjeta me saco el código que lo voy a usar yo muy bien y ahora pues esto es basurita vamos a echarle el ojo a la tarjeta promocional Iron Leaves EX así es y aquí está el clásico logo de las EX verdad con las estrellitas por todos lados muy bien y esta es la número 128 promocional estrella negra Iron Leaves EX así es Future del futuro y ahora tenemos unos sobrecitos tenemos dos de Toilet Masquerade uno de Temporal Forces y dos de Obsidian Flames y como pueden ver ya no hay nada más esto es simplemente un plástico para poder poner o mantener las cosas en su lugar ponerlo acá en la bolsita de basura vamos a cerrar la tarjeta de latón vamos a ponerla aquí para que nos ayude de tener los hits que quiero que salgan vamos a poner esta tarjeta aquí verdad que es la promo que sale ahí bueno entonces me voy a quedar con los códigos de Obsidian Flames ya les voy a dar a los de Twilight Masquerade y el de Temporal Forces para que los quiera muy bien vamos a empezar Obsidian Flames este va a ser un vídeo cortito no va a tardar mucho Obsidian Flames vamos a ver sacamos la energía damos vuelta y tenemos a Lechón como se ve ahí muy contento viene el Lechón ahí caminando Tadbulb Glimmit Swablu Solasel Woktrio Kangaskhan unos Pokémon favoritos también Piyoro es el Reverse Holo Lampent es el Reverse Holo y atrás tenemos a Scoobyland no hubo hit la verdad que ya me lo sabía esta serie es muy difícil de sacar los hits pero bueno es la que viene aquí sacamos la energía damos vuelta ¿qué tenemos? tenemos aquí a Phantom Voltex Bounsuit Froakie Lunatone Serena Linkrock Stonfisk Cerber's Holo Lechón Cerber's Holo y atrás Cliffable Cliffable EX ok por lo menos nos salió un hit que buena rola que buena rola Lola ahí les va miren ajá 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 Cliffable EX muy bien vamos a ponerla ahí chévere por lo menos nos dio algo inesperado no me lo esperaba que esta serie no fuera a dar nada absolutamente nada porque siempre son así pero el día de hoy tuvimos suerte muy bien ahora saltemos a Temporal Forces ese código se lo voy a dar a ustedes el que lo quiera agarrar simplemente tiene que escribir el número que les voy a dar va a ser el número 36 número 36 escribanlo y el primero que lo escriba se lo gana después comuníquense conmigo en Instagram y Facebook para que les mande el código vía mensaje muy bien que tenemos aquí a Dirling Bidou Pineco Mawile Perilous Jungle Fesson Eri Rockrof Cerber's Holo Brilum Cerber's Holo y atrás Walking Wake EX Ancient ok por lo menos salió un EX no recuerdo si este lo tengo parece que si lo tuviese no recuerdo espero que no para que por lo menos sea una tarjeta que me falte una menos que buscar muy bien ok impresionantemente me están saliendo por lo menos un EX en cada serie eso no se da en el otro vídeo no se dio no se dio muy bien ahora saltemos a Twilight Masquerade Masquerade vamos a ver que nos puede salir aquí código número 65 sacamos la energía damos vuelta y tenemos a Litwick Puchillena Flabebe Timber Envipom Bokachin Set Agron Phantom Cerber's Holo Rooms Cerber's Holo y atrás Walking Wake Ancient es un holo regular nada grandioso muy bien último sobrecito Twilight Masquerade vamos a ver si podemos sacar una EX de perdida o una tarjeta dorada sería bueno código número 96 escríbalo sacamos la tarjeta de la energía y que tenemos tenemos a Ducklet Imolga Hisuian Hisuian Growlithe Monferno Boomerang Energy no me acuerdo de haber visto esta energía Boomerang Energy Slurpuff Perrin Zapdos es el server solo Poliwar es el otro server solo y atrás y por último Green Ninja y EX en la forma Tera wow que chévere nos salió un EX por cada serie wow no me lo esperaba pues la verdad que esta vez si ganamos amigos muy buena salió esta cajita comparación de la otra que la verdad que estuvo muy mala la otra si tienen curiosidad vayan a ver el video el link va a estar aquí en la descripción así que nada amigos gracias por estar aquí verdad espero me regalen un like se suscriban al canal y comenten así que me fascina leer sus comentarios amigos así que nada los invito a mi website masteralarcon.com allá los espero nos vemos en el próximo video no se que estará abriendo vayan a mi website para que les se enteren de que es lo que esta por venir o a mi grupo en Facebook verdad Master Pokedex es un grupo cerrado así que vayan suscríbanse sean miembros para que sepan que lo que esta pasando y podamos entrar a una charla también ahí así que nada nos vemos yo soy masteralarcon hasta la próxima 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 la próxima